Bueno, estamos, seguimos aquí en el cierre de campaña de Héctor Melecio Cueno y los candidatos del Partido Sinaloense y del Movimiento Ciudadano. Aquí estoy ahorita con mi canal, con Joder Salomón. Joder, un chingo de gente, cabrón. Así es, es un acto multitudinario, que es la coronación de la gran campaña de Héctor Melecio Cueno Ojeda, del Partido Sinaloense y de todos los candidatos. Estamos en una zona de las más jodidas que tiene Triacán, que habla de las coloradas, de la Renato Vega. ¿Qué significado tiene hacer un evento de esta magnitud a un lado de esta colonia? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos van a ayudar? El éxito del Partido Sinaloense es que el PAS es un proyecto social. En el PAS sabemos más de 3.000 profesionistas voluntarios que hacemos un trabajo profesional gratuito a favor de las causas más nobles, de la gente más necesitada de los 18 municipios de Sinaloa. Y venimos a coronar esta campaña en un lugar emblemático de lo que quiera atender el PAS, que es los problemas más urgentes de la gente más necesitada. Y llevamos servicios profesionales gratuitos en todo el Estado. Y es un mensaje de que el PAS, su propuesta de gobierno, es una agenda social bien clara. Y lo hacemos con hechos todos los días del año. Pues dicen, se habla de una posible elección de Estado. ¿Purrídicamente ya están listos ustedes para poder implementar eso? En el PAS hay muchos profesionalistas y de derecho más. Tenemos un equipo de abogados que han estado documentando todos los pormenores de la jornada. En caso de que haya anomalías, tenemos capacidad y los expedientes para probar y documentar lo que creemos puede pasar. ¿Cómo te sientes tú en tu distrito ya? Mañana es el último día, pero supongo que ahorita ya cerraste. ¿Cómo sientes ahorita la fuerza? Yo tengo mucha fe en que voy a ganar el distrito 14. Se ocupan 20.000 votos para ser diputado en este distrito. El PAS hace tres años sacó ahí 7.000 votos. Solamente tenía 10 meses de creado. Desde entonces tenemos tres años trabajando todos los días del año. Y este 5 de junio vamos a cosechar lo que hemos sembrado. La campaña no fue para sembrar popularidad. Lo hemos hecho todos los días del año. Desde el 14 de agosto del 2012 que se fundó el partido Sinaloa. Dile a la raza, porque invítalos a votar por ti y por las fórmulas. Obviamente, Melesio Cuen, Robespierre, este 5 de junio y no por nosotros. Muchas gracias, Goyo. Les quiero decir a la gente que nos ve, agradecer a ti el espacio este. Si la gente el 5 de junio vota por lo mismo de siempre, va a pasar lo mismo de siempre. Es decir, nada. La inercia. En el partido sinaloense hay gente probada de cambio. O gente transformadora, como Hector Melesio Cuen Ojeda, como Robespierre Lizarra Gotero, que es un joven brillante, profesionista, honesto. Y si votan por Javier Salomón, va a tener en el Congreso un diputado que va a cumplir cabalmente las tres funciones del diputado. Hacer leyes de calidad, las que necesita Sinaloa. ser un contrapeso fiscalizador del Ejecutivo Estatal y Municipal y un gestor de la gente, como lo dice el lema del Paz, los 365 días del año. Quiero, Hector Melesio Cuen, Javier Salomón, candidato a la diputación por el distrito más peleado, que digo yo, desde el 14. Vótele y si no vota, después no se queje. Fierro, muchas gracias. Gracias, Goyo. Vámonos. Gracias. Gracias.